La siguiente Raulín Desesperado estoy por tenerte aquí a mi lado Abrazándote, no resisto este amor Esta noche será inolvidable Me entregaré a ti en cuerpo y alma Yo te daré el amor de mi manera No desperdiciaré ni un segundo de amarte Que a mi cama esperan por ti Y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas Quiero desnudarse enterita Y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme Haremos locuras de amor Te acariciaré y me besaré Haremos la voz una y otra vez más Te sorprenderé con mis trucos de amor Es tan feliz que nunca puedo mirar Esta noche Te sorprenderé con mis trucos de amor Romástica de amor Romástica de amor Tu mensaje de amor Esta noche será inolvidable Me entregaré con mis trucos de amor Me entregaré a ti en cuerpo y alma Me entregaré el amor de mi manera No desperdiciaré ni un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti Y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas Ahí Quiero desnudarse enterita Y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme Haremos locuras de amor Te acariciaré y me besaré En buen amor No hay otro de manos Te sorprenderé con mis trucos de amor Y haré tan feliz que nunca puedo mirar Esta noche será Y haré tan feliz que nunca puedo mirar Y haré tan feliz que nunca lo contó Y haré tan feliz que nunca lo contó ¡Gracias por ver el video!